Con la mirada puesta en las elecciones de 2019, a los líderes regionales populares la polémica sobre el máster de Cristina Cifuentes preocupa y mucho. Estas son las razones. Cuando Madrid estornuda, nos constipamos todos. Esto no puede seguir así, declara una destacado varón popular a escasas horas de que se inicie la convención de Sevilla que ve corroborada este hartazgo por un compañero que asegura que estamos hasta el gorro de Madrid. Granados, González y ahora el dichoso máster de Cifuentes. En provincias, como vulgarmente se dice, nos dejamos la piel, el partido trabaja todos los días, no hay escándalos pero este continuo martilleo de noticias no deseadas, nos machaca. El lamento, cuando no auténtico enfado, es generalizado y está más que justificado, máxime cuando ya se ha instalado en España un clima claramente electoral, y cuando se tenían ciertas esperanzas en una convención de la que, si bien no se esperaban grandes anuncios, sí que supusiera un buen chute de ánimo colectivo. Lo ven difícil porque el microclima en el que nos vemos envueltos no deja ni respirar. El tenor de las últimas informaciones aparecidas en torno al máster de Cristina Cifuentes ha colmado el vaso. No puede ser indican las fuentes consultadas por Esdiario que el centro de la convención vaya a ser ella, cuando todos sabemos que esto va a acabar mal, que va a ser una lenta agonía. Debería ser consciente de la situación y dar un paso atrás. De acuerdo con el programa previsto y salvo cambios de última hora, la presidenta de la Comunidad de Madrid intervendrá mañana sábado, a las 5 de la tarde, horas antes de que lo haga Mariano Rajoy que será quien clausure el acto el domingo por la mañana. No son pocos los que reclaman decisiones purificadoras como única solución para afrontar un año electoral, un año que puede pasar muy rápidamente si las cosas están en orden o bien hacerse interminable si nos vemos obligados a estar pendientes de cuál va a ser el sobresalto de cada mañana. Bastante duro ha sido lo de Valencia para que ahora tengamos a Madrid en la picota. No puede ser que el PP sea un espectáculo constante y con esto hay que acabar. Aunque no lo digan e incluso el aforo de la convención se llene de aplausos cuando intervenga Cristina Cifuentes, las fuentes consultadas reconocen que sería un alivio que a estas horas ya hubiera mostrado su disposición a dimitir, incluso por su propio bien, porque la que le espera es para echarse a temblar. Ciudadanos no apoya la moción de censura pero no por lealtad o cariño, no. No la apoya porque quiere estirar el tema, llevarla a la comisión, masacrarla y luego exigir al PP que la eche. Ya conocemos esa estrategia. Habiendo como hay coincidencia en el diagnóstico, nadie se atreve a avanzar recetas para solucionar una situación difícil y antipática, conscientes de que es Mariano Rajoy quien, en último término, es el que toma decisiones estratégicas en el PP que algunos califican de purificadoras.